oración de un niño de la calle señor perdona si te molesto pero hoy quisiera hacerte un pedido sé que podrás concedérmelo porque amas mucho a tus hijos yo quisiera dejar de ser niño y que me conviertas en un perrito pero no uno vagabundo sino como el de francisco yo sé que tú lo conoces es un cachorrito muy bonito con ojos color del cielo donde tú moras te extrañará que te haga muy en serio este pedido pero cuando yo te cuente entenderás por qué te lo digo tengo el corazón muy triste de escuchar tantos gritos cuando llego a casa de noche con mis bolsillos vacíos nací pidiendo limosnas bajo el calor y bajo el frío mientras en una casita muy cómoda vive el perro de francisco a él lo sacan a pasear en auto los días domingo y le compran alimento que me han dicho son carísimos lo bañan y lo perfuman luce siempre limpiecito y si vieras las caricias que recibe este cachorrito yo lo miro y sí señor perdóname pero lo envidio a mí jamás en mi vida me han demostrado cariño mi padre cuando regreso ya muy tarde y sin un centavo me trata como a un delincuente pues dice que ni para pedir sirvo por eso tú que todo lo puedes conviérteme en un perrito dicen que ellos no tienen alma así no sufriré más quiero que me tengan en brazos pues debe ser un lugar muy tibio sé que es feliz el cachorro se le nota en los ojitos tal vez si tuviera yo madre todo sería distinto ella cuidaría de mí junto con mis hermanitos podría decirse entonces que doy por hecho el pedido sé que no me arrepentiré al ser convertido en perrito reflexiones jarecus puntocom si te gustó esta reflexión compártela con tus amistades y déjanos tu comentario no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones dios te bendiga